Hola amigos que tal, como están? Espero que estén bastante bien amigos, porque el día de hoy les traigo este hermoso amigos Mercedes Benz o como algunos le dicen el autobús el Meche con skins mexicanas amigos y bien pues este es un autobús completamente actualizado para Euro Truck Simulator 2 amigos, única y exclusivamente para Euro Truck Simulator 2. Es un autobús como les dije con skins mexicanas, en este momento estoy utilizando las skins de Primera Plus, estoy en el mapa MTS, el mapa de México y este autobús pues a pesar de que es gratuito, tiene físicas, tiene las animaciones de las puertas. Ok, bueno, como les dije este autobús se los voy a dejar completamente gratis en la descripción del video y como siempre al final les voy a demostrar la descarga y la instalación por si tienen alguna duda. ¿Sale? Entonces, quiero mandar un saludo al amigo, a mi amigo Unity, que el es el que le encargo de hacer las skins, de hecho este es un autobús actualizado, únicamente ese autobús ya había sido lanzado por allá por la 1.37 me parece, y ahora ya está actualizado a la 1.41 de ETS 2, de Euro Truck Simulator 2. Y bien pues, en este momento me encuentro en la terminal, en la terminal de Hidalgo y nos vamos a dirigir a la terminal de Iguala. Y bueno pues amigos, pues sin más ni más, vamos a iniciar. Sean todos bienvenidos a Autobuses Trailers Simulator 2. Comenzamos. Autobuses Trailers Simulator 2. Autobuses Trailers Simulator 2. Seg Orthodoxstat HTML 3. corente en la terminal de Mesopotamia 1. Ap Roman los Autobuses Trailers Simulator 3. Autobuses Trailers Simulator 2. Autobuses Trailers Simulator 3. ESC в estavam mos sketchов. Being a C room for just maarOUR memory. No. En la fer Pat spirit. Tenemos un poco que Good Protect. Es un poquito más que IMP là. Gracias por ver el video 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 Ya los archivos Y ya los archivos Y ya los archivos ok Y ya los archivos Yo me salgo Ok Ok Y ya los archivos Y ya los archivos Y ya los archivos Y ya los archivos